Pero si hay un homenaje permanente a ETA, son los cinco delegados de la banda terrorista ETA que están ahí. Es un... Homenaje. Señoría, un segundo, por favor. Vamos a ver, creo que todos los que estamos aquí asistiendo a esta sesión somos representantes del pueblo, cada uno con su ideología. Y lo que le pediría es que a ninguno de los que estamos aquí presentes le imputara ningún delito, como está siendo en este caso, llamándole algo tan grave como terrorista. No se lo voy a permitir. Continúe como iba, que creo que con todo lo que usted quiera expresarse, pero lo haga, por favor, de manera correcta. Aunque los cinco presidentes se lo agradecerán luego, pero yo sí le tengo que decir que su jefe es ETA, porque es Otegi y Otegi es ETA, y por lo tanto, ustedes trabajan para ETA. Y lo vuelvo a repetir. Señorías, a ustedes les incomoda que hable de ETA, porque ustedes han firmado con ETA un acuerdo, pero no con la tinta de un bolígrafo, con la sangre de muchísimos inocentes derramadas en España. Pero claro, a ustedes no se les remueve la conciencia porque no la tienen, pero les molesta que hablemos de ETA porque todavía hay españoles, que mantenemos la dignidad y el honor que ustedes perdieron hace muchísimos años. Presidente, le voy a ahorrar que me pregunte luego sobre la enmienda de esta moción. Se ha presentado una enmienda por parte de cinco individuos que trabajan para el terrorista Otegi en su grupo político. Esta enmienda. Y esta enmienda lo que viene a decir es que el dolor de Teresa Jiménez de Cerril, de Jaime, de mi compañera Teresa, de Antonio Salvá, el dolor de mi compañero Ortega Lara, el dolor de mi familia, once fretros, entre ellos seis niños, que es equiparable al de un asesino. Eso es lo que dice su enmienda. Maldigo su enmienda. Le maldigo a ustedes y a todos los que le blanquean.